Te hacía estirar los brazos y te hacían moverte al compás. Viene de un linaje de tejedoras. Aprendió de su mamá, de su abuela a tejer. De cualquier perfección. Estoy demasiado cerca. Demasiado cerca. Sole se crió con las chicas. Para la abuela Rosa es casi como una sobrina. Si tenía sed, elegía una lana color de la leche.